Mario Molina, único mexicano ganador del Premio Nobel de Química en 1995, murió a los 77 años de edad. José Mario Molina Pasquel y Enríquez nació el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad de México. Es hijo de Leonor Enríquez y Roberto Molina Pasquel, un reconocido abogado y diplomático. En 1965 se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde cursó estudios de posgrado en Alemania y un doctorado en físico-química en la Universidad de California en Estados Unidos. En 1973 Molina acionó al equipo de investigación del químico estadounidense Sherwood Rowland en la Universidad de California. Juntos predijeron el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de gases industriales. Descubrimiento que los hizo merecedores del Premio Nobel de Química en 1995. Juntos demostraron la importancia de los procesos químicos y heterogéneos en la atmósfera de la tierra. Ahora te pido a recibir el premio Nobel de las manos de Sua Májesta, el rey. Sus investigaciones y publicaciones sobre el tema fueron la base para la creación del Protocolo de Montreal y de las Naciones Unidas. El primer tratado internacional dedicado a proteger la capa de ozono de la Tierra. Considerado como un pionero y uno de los investigadores más importantes de la química atmosférica a nivel mundial, Molina recibió varios galardones a lo largo de su vida. Más de 40 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999, el Premio Nobel de Química en 1995 y el Premio Campeones de la Tierra que otorga a Naciones Unidas. Además, fue el primer mexicano en recibir la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de California en Irving. Desde 2005 estuvo a cargo del Centro de Investigación y Promoción de Políticas Públicas Mario Molina, donde realizó estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente enfocados en el cambio climático y la calidad del aire. En los últimos años trabajó como investigador de la Universidad de California en San Diego, donde formó parte del Departamento de Química y Bioquímica, así como del Instituto de Oceanografía, una institución líder en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. Semanas antes de su muerte, el científico defendió el uso del cubrebocas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Incluso hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a usar el cubrebocas para prevenir contagios y como un ejemplo para la ciudadanía. Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.